Hola que tal amigos, bienvenidos a un video mas El video de hoy se va a tratar, voy a tocar uno de los puntos que toque en el video anterior que por cierto si no lo has visto te invito a que lo veas, aquí te voy a dejar el link voy a meterme en el mercadillo a ver que se puede comprar con 10 euros que es mas o menos lo que te puede pagar una empresa por una hora de trabajo no todas, no todas, pero primero, a sacar los 10 euros quieren ver la clave no? 10 euritos, vamos a ver que podemos comprar con 10 euritos para eso tengo una invitada hoy que me tocó contratarla por 10 euros por los mismos 10 euros que me voy a gastar contraté a una especialista en compras de ropa y donde se rebusca lo mas barato aquí le voy a hacer la entrega de los 10 euros para que vean, es mi madre, experta en comprar le dije, cómprese lo que usted quiera para mostrarle a la gente ¿con qué se puede comprar con 10 euros? entonces vamos allá quiero hacer énfasis en el tema de cuando digo que las empresas pagan 10 euros por hora a ver, eso es un aproximado, un poco más de... un poco menos pagan por ahí 6, 7, 8... claro hay empresas que te pagan las 10 euros por hora hay empresas pero no todas, entonces para que quede eso claro que no vayan a decir ah, pero es que allá pagan 10 euros la hora, no, normalmente son 6, 7, 8 hasta 10 y quizás más, pero por ponerlo así de ejemplo para que separe un poco más o menos, oscila entre esa cantidad de 7 a 10 euros bueno y aquí llegamos, vamos a ver a dónde nos va a llevar mi madre que es la experta en este tipo de compras, vamos a ver a dónde nos lleva yo no sé por dónde nos lleva mi madre, pero vamos a ver que... ya ella sabe hasta los lugares y todo bueno como saben hoy es martes y esto lo montan todos los martes aquí en Albacete toca los martes, pero lo hacen en otras ciudades también ya cada ciudad tiene su día ¿ya madre te vas a comprar? ella ya sabe por dónde va oye mi mamá tenía esto programado porque aquí se encontró con unas amigas y como que esta es la reunión de todos los martes no, espérate aquí parece que ya encontró algo, a ver mira a ver ¿y qué vale? ahora ya dice oferta 5 euros ah no aquí la amiga de mi mamá colaborando también con esto hola mira mira todas estas cosas, espectaculares ¿y qué vale esto? un euro un euro no un vestido así, raro dice oferta 1, 1 por 3, 2 por 5 no, aquella, de 1 ah bueno, un euro a ver un euro larga con un cinturón aquí así y una bota ya vieron por qué le di solamente 10 un euro es también cuesta mira esa sí es de 3, ¿no? una oferta sí una por 13 euros esta es de 13 euros, 2 por 5 está bonito para el clima frío que está haciendo ahora un poco que se está metiendo ahora mira, esa vale 3 euros la que tiene mi madre mira qué chula se ve no, pero es para mí te la voy a llevar a mí 3 euros 3 Johanna, ¿pero qué tanto buscas? ¿qué te cuesta? 3 y 3 ¿qué he cogido entonces para comprar? 3 euros y 3 euros así es ahí son 6 y el hombre hace descuento, ¿no? saludos desde Albacete saludos desde Albacete eso es entonces, 6 euros ahí 6 euros vamos bien mira ahí está no fueron 3 y 3 fueron 5 y 3 el pantalón costó 5 pero bueno, son 8 faltan 2 más por gastar bueno, como pudieron ver ya compramos una blusa y un jean hubo un pequeño error ahí en el precio porque mi madre cogió el jean de donde pensaba que eran 3 euros pero bueno le costó 5 y 3 la blusa faltarían 2 euros por gastar entonces estamos buscando a ver a dónde los va a gastar faltan 2 euros para completar los 10 madre, veo que caminamos y caminamos y caminamos y entonces, ¿por dónde vamos? más allá ¿qué es el jean? por la otra entrada bueno a ver, por la otra entrada claro que esto es grandísimo mi mamá le dio comprar ropa porque aquí venden de todo venden frutas venden cosas para el hogar zapatos pero bueno ya cogió ropa vamos a ver ¿qué más va a comprar? esa es la diferencia entre un hombre y una mujer yo ya hubiese comprado ya mis cosas me hubiese ido ya pero bueno mi madre no o las mujeres por decirlo así en general después de caminar 3 días encontramos aquí una parte donde mi mamá cree que va a encontrar algo para comprar con 2 euros a ver a un euro las cosas aquí a un euro vamos a ver qué encuentra mi madre a ver mira malo para tu cumple ya está buscándole el regalo de cumpleaños a mi padre que cumple ahora muestra a un euro esa camisa el buzo un euro allá está mi padre allá está mi padre buscándole ropa a mi mujer la sopía palabra un euro esa está buena bueno y al parecer encontró las otras dos cosas que salieron a un euro cada una de igual manera ahora que lleguemos a la casa pues mostraré con calma qué fue lo que compró con los 10 euros que le di vamos a proceder a pagar hola 1 aprovechamos para venir a comer un poco está muy bueno qué dice usted más delicioso muy bueno 8 churros de esto 8 y el vaso de chocolate 5 euros con 20 me parece que está bien y bueno como pueden ver esto fue lo que alcanzamos a comprar con 10 euros una chaqueta un chándal de estos que terminan así en la punta un jean la mayoría de esta ropa es ropa de segunda pero como pueden ver es una ropa que está en muy buen estado en un perfecto estado que no parece ni ropa usada miren este jean no tiene nada 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 que yo diga está malo está dañado así que nada espero te haya gustado este vídeo espero que te suscribas también y cualquier comentario que quieras hacerme hazlo sin ningún problema el próximo vídeo va a estar muy interesante porque voy a hacer algo similar pero dentro de un almacén ya de ropa nueva 100% le voy a dar 50 euros a mi mujer para que compre a ver qué alcanza a comprar con 50 euros en un almacén ya dentro de un centro comercial así que no te lo pierdas voy a estar subiéndolo pronto y espero te haya gustado y nos vemos en la próxima